Esta reunión es la continuación de esas reuniones que venimos manteniendo con diferentes grupos de investigadores en temáticas que son de interés tanto para la universidad como para la comunidad en general. Particularmente en esta reunión y este grupo de investigadores que nos estamos reuniendo tiene que ver con todo lo que es tratamiento de fluentes y está centrado en base a la planta piloto que tenemos en la universidad donde se llevan a cabo diferentes proyectos de investigación, de extensión, de docencia. ¿Cuáles son algunos de los proyectos? ¿Cuáles son las bordas que plantean estos equipos? Son de diferentes tipos, diferentes disciplinas. Hay desde lo que es el tratamiento de los fluentes en sí, de cómo hacer todo el proceso, el tipo de plantas que se utilizan para hacer el proceso del fluente, cómo se hacen los diferentes tipos de análisis que se hacen sobre los desechos, sobre los productos, luego cómo se va a utilizar, por ejemplo, para la utilización en riego, para la producción en huerta, en el campo, producción de madera. La idea es justamente juntar a todos los que tengan interés para hacer algún trabajo de investigación sobre esta planta y sobre este tema y poder trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Tú estás centrado en la actividad de la planta aquí del campo, de la universidad? Está centrado aquí como planta piloto, justamente como un lugar de experimentación para que todos los grupos puedan utilizarla para estos trabajos. Esa es la idea principal, sacarle todo el provecho que se pueda. También, bueno, ahora estamos retomando algunos trabajos y cosas que habían quedado pendientes desde la pandemia, entonces se está trabajando con el área de coordinación técnica para poner en funcionamiento algunas áreas y algunos procesos de la planta que habían quedado sin utilizar desde la pandemia, como lo que es producción de biogás y luego ver qué uso se le da a ese biogás. Esa es un poco la idea. Profesor, ¿de qué facultades participan investigadores? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros retomamos este trabajo el año pasado, hicimos una comisión que está integrada por todas las facultades. La idea es que justamente tengamos un abordaje que sea interdisciplinario e interfacultades. Entonces, hay una comisión que la integran todas las facultades, más las áreas del rectorado, coordinación técnica, trabajo, extensión, investigación y el área académica también, de manera de abordar todas las temáticas de manera interdisciplinaria. Y en particular, entre los grupos de investigadores, han concurrido a las reuniones previas, bueno, y a esta reunión, de ciencias exactas, de agronomía veterinaria, de ingeniería, de ciencias humanas, de ciencias económicas, es interfacultad e interdisciplinario.